Sin ideas para cuidar de tu alimentación o qué cocinar, aquí en Explica te compartimos ideas súper prácticas, ahorrándote tiempo y dinero y sobre todo para que te diviertas en la cocina. Mi nombre es Andreina Escalante y mi nombre es Rose Pinol y juntas somos Pancita Feliz. Y llegó la hora del almuerzo y como nos encanta divertirnos con el sabor y sobre todo con nuestras raíces, con nuestra cultura, les traemos la opción de tacos de yuca, también conocido como cassava, tapioca, de acuerdo a la región. Y muy importante, dónde y cómo comprar la yuca para realizar tus tacos, primero la vas a encontrar en el área de congelados en el supermercado, ok, y cuando ya llegues a tu casa la vas a llevar a hervir hasta que esté al dente, no la puedes dejar pasar por mucho mucha agua porque después va a estar tan blanda que no vas a poder tener esta sensación de plastilina en tus manos, ok. Entonces es muy importante, ya tú sabes, la compras congelada, llegas la hierves e inmediatamente la puedes o rallar con un rallador de queso, triturar con un tenedor y con muchos más tips que puedes encontrar en nuestro taller de masas donde puedes hacer esto y mucho más. Entonces, ahora, ¿cómo la vamos a convertir en una tortilla? dos opciones. Les queremos mostrar lo que es la tortillera, ok, esta la pueden encontrar en Amazon o en cualquier supermercado también latino o sencillo como lo empezamos a hacer nosotras en un primer momento, dos platos, un plato, un mesón y listo. Esto es papel vegetal antiadherente. Entonces, ya luego de que tú la herviste, la trituraste, la rayaste, la amasaste, ok. Ah, punto muy importante tip, no le agregues agua al momento de amasarla, solamente aceite. Entonces, la pones en tu platito, en papelito, papelito, o sea, vamos a llevar y lo vamos a darle con el plato. Presionas, 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 hasta el grosor que es de tu gusto, de tu preferencia, ok. Sí, no tengas miedo por eso. Entonces, déjame ayudarte aquí. Bueno, les cuento, aquí mi socia, compañera, hermana de vida de Ard, Maite Luz, ok, tiene mucho más fuerza que yo. Entonces, es muy importante hacer ejercicio. Sí, es muy importante hacer ejercicio. Cada esta carta está acotada. Ajá. Miren, nuestra cocina es también parte de nuestro gimnasio. Sí, sí y sí. Entonces, bueno. Listo. Listo. Como pueden ver, miren, se los vamos a mostrar aquí en cámara. Voila. Delicioso. Y al momento que ya obtengan esta presentación y esta forma, inmediatamente la pueden llevar a su sartén con un poquito de aceite o al horno. Incluso al airfryer si la hacen un poquito más chiquita. De cualquier forma, ya les va a salir. Esto es vuelta y vuelta, dos, tres minutos y listo. Recuerden que ya está precocida, ok. Y es simplemente para ya darle firmeza, dorarla y tostarla un poquito también según tu preferencia. Y bueno, mientras Andreina se va a dorarla vuelta y vuelta, ya vengo. Yo les voy a dar esta otra idea que nos encanta. Esta idea, la proteína va a ser el huevo. Normalmente consideramos el huevo solo para el desayuno o para la cena, pero proteína es proteína, independientemente de la hora. Entonces, agregamos un huevo, agregamos un puñado de sweet potato o batata rallada. En este caso esta está cruda. Un puñito es más que suficiente. Le agregamos un poquito de sal, por supuesto. También le podemos agregar un poquito de agua para ayudarla. Y vamos a licuar muy bien. Ya licuado, tenemos esta mezcla homogénea, súper integrada y lo llevamos a un molde de nuestra preferencia. En mi caso yo voy a usar un molde de panquequita, que le da también la forma de una tortilla, como le queramos llamar, para que quede completamente redondita. Pero también podemos usar cualquiera, un sartén normal, cualquier herramienta que ustedes tengan a la mano. Me vengo por la segunda. Mira tía, que estamos grabando un video de una pica. Sí, 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 sí. Y esto es la realidad de lo que pasa en nuestras cocinas. Rose tiene a Deul y yo tengo dos, pero son gigantescos. Ya también los van a conocer aquí en las picas, en uno de estos días que vayamos a grabar a mi cocina. Porque, ¿qué pasa? Tenemos hijos humanos e hijos peludos. Y aquí todo el mundo come. Entonces es muy importante siempre hacer comida súper saludable para todos en la casa. Porque si se cae al piso y ellos comen, pues también, pues no represente un daño para ellos. Ellos comen como nosotros. Ajá. Casi como nosotros. Y por otra parte, tortillitas. Tortillitas y tacos. Mira cómo está con la lengua. Los taquitos, le agregamos pollo desmenuzado, que Andréa nos va a explicar cómo lo hacemos. Esto rico. Y de topping, le agregamos aguacate. Un pollo que sea versátil, rápido, delicioso y que lo puedas acompañar en cualquiera de tus comidas. ¿Ok? Porque te sirve de relleno o ensaladas para absolutamente todo. Cuando tengas tu pechuga de pollo, la llevas a hervir. Por otra parte, vas a comprar los vegetales para condimentar. ¿Cuáles son los de mayor carga nutricional y al mismo tiempo que representen más sabor? ¿Ok? Ají dulce, el principal, o sea, eso no puede faltar. ¿Ok? Este, cebollín, ajo porro, cebolla, ajo y sal. Esa es la base la cual tú vas a llevar a licuar. Y con este jugo de vegetales, luego que tu pollo está hervido y ya lo desmenuzaste, es que le vas a agregar este jugo de vegetales a tu pollo desmechadito. Entonces, eso lo llevas a un sartén, lo revuelves, puede ser un minuto, dos minutos como máximo, con un toque de también aceite de coco o el aceite de tu preferencia. Recuerden utilizar aceites antiinflamatorios. No les recomendamos, por ejemplo, aceite de maíz, ni aceite de canola, ni ninguno de estos tipos de aceites. Los principales, como siempre, el rey de la cocina, el aceite de oliva. Nos podemos también apoyar mucho en el aceite de coco y en el aceite también de aguacate. Y ya están listas nuestras dos opciones que pueden servir tanto para el lunch como para el dinner, almuerzo, cena. Esto es básicamente unas hamburguesitas, nosotros las llamamos así, con huevo y sweet potato. Y ahí tenemos proteína, tenemos carbohidratos y le agregamos por arriba cebollín, que le da un toquecito, un sabor. Y bueno, ustedes pueden agregarle lo que ustedes quieran adicionalmente. Y tenemos por otra parte, voilà, tacos. Este es lo más rico. Miren, solo con las tortillitas de yuca, le agregamos pollo, ustedes le pueden agregar cualquier otra cosa. También le pueden agregar quesito y, por supuesto, el aguacate que representa la grasa saludable que necesitamos también. Un poquito de cebollín por arriba y listo. Esto está listo, pero para degustárselo. Me encanta, me encanta. Todo lo que representa nuestra cultura, todo lo que representa practicidad, todo lo que nos pueda unir y, sobre todo, que la presentación forma parte también de la atracción por la cocina y la comida. Entonces, bueno, realmente nos encanta cocinar con ustedes y para ustedes. Un tip adicional. Estas tortillitas pueden hacer en cantidad y las pueden congelar también y ahí tienen para un buen rato. Muy importante que puedas abrir tu nevera, tu congelador y saques solamente ya para vuelta y vuelta y salir a hacer tus días. Disfruten estas ideas y nos vemos, por supuesto, aquí en Aspica en la próxima. ¡Hasta luego!